El Ministerio de Economía Familiar te invita ese viernes 26 de julio a ser parte del Festival Nicaragua Exótica, celebrando la creatividad innovadora en armonía con la naturaleza, actividad que se llevará a cabo en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Durante el festival desarrollaremos congreso con ponencias en conservación ambiental y desarrollo sostenible, contaremos con circuitos demostrativos, con experiencias de emprendedores exitosos, demostraciones prácticas, recorrido por la granja integral y actividades recreativas con niños. Se realizará concurso y premiación de la mejor fotografía. Todas estas actividades estarán acompañadas con Expoferia, donde emprendedores dedicados al cuido, resguardo, conservación y el uso responsable de flor y fauna, expondrán sus mejores especies exóticas. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana. ¡No faltes!